La rápida y oportuna intervención ha permitido a estos héroes salvar la vida de 68 personas en estas fiestas de fin de año. La Unidad de Guardavidas de Protección Civil ha actuado de forma rápida y efectiva para rescatar a salvadoreños que por su imprudencia fueron arrastrados por las olas. 68 rescates acuáticos simples han sido 32, acuáticos profundos 35 y de otro tipo han sido 1. Es decir, que pudo haber sucedido en una poza o en algún centro turístico que no sea playa. Es importante que valoremos que de estos rescates o de estos 68 rescates buena parte han sido realizados por la Unidad de Guardavidas de la Dirección General. de Protección Civil y otros que también han sido realizados a través de la articulación que tenemos con las instancias de socorro del Sistema Nacional de Protección Civil. Son 68 personas que no solamente terminaron de disfrutar el día 25 y el día 26, sino que gracias al trabajo que ha desarrollado esta unidad y las instancias del sistema van a poder disfrutar también el 31 y el primero sanos y salvos, tal cual nos lo ha encomendado el presidente Nayib Bukele. Entre los días 24, 25 y 26 de diciembre también se registraron otros incidentes. Es por eso que el Centro de Operaciones de Emergencias se mantiene activo para atender a la población. Hemos registrado un total de 294 incidentes, teniendo como resultado de todos estos un total de 155 accidentes de tránsito. Asimismo, el trabajo articulado entre el Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil permitió que para la Nochebuena y la Navidad fueran detenidas 21 personas por conducción peligrosa y se impusieran 25 infracciones de tránsito por manejar en estado de ebriedad y 206 por velocidad inadecuada. Y los controles vehiculares que se han estado desarrollando han sido 102, esto específicamente en la fecha 24 y 25, ¿verdad? Es importante, y nuevamente hago el llamado, es importante que valoremos que todavía falta mucho de la vacación. A partir de ahí la coordinación que hacemos con las instancias, en este caso Policía Nacional Civil y Viceministerio de Transporte, para evitar que estos hechos se den. Por su parte, el Viceministro de Salud informó que en lo que va del Plan Navidad 2021, se han registrado 154 pacientes quemados por pólvora, de los cuales 68 son niños y 86 adultos. En ese sentido, hizo un llamado a la población. Teníamos que el mortero, el que causó mayores lesiones, 77 casos, le sigue el caso de cohetillos, fueron 19, pólvora china, 16, volcanes, volcancitos 8 y silbadores fueron 9. Para la pólvora siempre seguimos insistiendo, evitar quemar la pólvora, en todas las edades de preferencia, pero principalmente los niños. Muchas veces los niños hacen lo que los adultos hacen y hay que cuidarlos. El gobierno del presidente Nayib Bukele trabaja 24-7 en estas vacaciones de fin de año. Son más de 100 mil colaboradores los que están activos para cuidar a la población salvadoreña. 15 mil de ellos son personal de salud que trabajan por turnos para dar cobertura las 24 horas del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!